¡Pum! 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 La cáncerra la guantera que lo vayas Un control, la patra de él, corneta Un puto chirri abrazo Yo no sé que al aeropuerto me hice un 30 de especial No tiro de 20, salvo la faena no andaba mal Atracar gasolinera, cochería, patrulla vieja Debalizando a pareja con la mano en la basa Pero malo, que lo bueno, solo si es el cabajero Quiqui perro, callejero, enemigo público ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.